Bueno, buen día. Yo pienso que el equipo ha mostrado buena cara en esta mitad del torneo. Tenemos un ahorro de puntos importantes, donde sabemos que este partido nos acerca cada vez más a la clasificación, a esos 30 puntos que se dice se puede pasar a la otra fase. Entonces, seguir sumando. Sabemos que tenemos un equipo bastante fuerte y no confiarnos en eso y seguir con paso firme. Y bueno, un partido para nosotros importante para esos tres puntos. En casa tenemos siempre que proponer, tenemos que ganar. Son tres puntos, como tú lo decías, importantes para el objetivo que tenemos, que es pasar esa barrera de los 30 puntos lo más rápido posible, caminado a los torneos que tenemos y que se nos avecinan. Y bueno, un patriota, nosotros estamos fortaleciéndonos en la parte de cómo proponer, de cómo salir a buscar los partidos acá de local. Y yo pienso que vamos bien, ¿no? Estamos ajustando ya lo último y esperar este miércoles poder sacar un triunfo contra Patriotas. Bueno, yo pienso que este título fue muy importante. Fue el primer objetivo que habíamos planeado en el año. Yo creo que nos da un impulso para seguir buscando los siguientes objetivos. En lo personal, muy agradecido poder tener un título con esta institución que yo en el corazón, que quiero, que la gente también reconoce mi trabajo. La verdad, me llenó mucho de alegría poder dar este primer título en lo personal para mí. Y bueno, para la institución de local que se había hecho esquivo poder conseguirlo. Y tenemos en mente en la liga, sabemos que tenemos un equipo importante para la liga para poder pelear por el título. Y el torneo que todos queremos, las Libertadores, sabemos que es un torneo difícil donde se juega diferente a lo que es la liga, donde tenemos que tener personalidad, jerarquía para afrontar un torneo internacional, ya que Colombia y los equipos colombianos estamos en deuda con el país. Y bueno, esperemos tener un muy buen torneo internacional y ir paso a paso y ahí ya ir viendo cómo vamos cuadrando todo.